Aprueban diputados del Congreso del Estado de Sonora por mayoría de votos la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egreso del Gobierno del Estado para el 2018 por un monto de 64.017 millones de pesos. Durante sesión ordinaria en pleno Día de la Virgen de Guadalupe, los legisladores primeramente abordaron el tema referente a la reestructuración y o refinanciamiento por hasta 20.613.263.000 370 pesos. En el tema de la reestructura, lo que dijo Moisés, en el tema de la reestructura venía el tema de la garantía de pronto pago, que normalmente en todos los dictámenes de reestructura viene una garantía de pronto pago, que esa la exigen los bancos e instituciones financieras. Sin embargo, con este nuevo esquema que presentó la gobernadora, el gobierno del Estado, esa garantía de pronto pago estaba de alguna forma de más. Flor Ayala Robles Linares, presidenta de la Primera Comisión de Hacienda, abundó que mediante esta reestructuración se tendrán dividendos a favor del gobierno del Estado, los cuales serán utilizados en obras, así como en rubros de gasto social, salud, educación y seguridad pública. Con esta reestructura, si todo sale como debe de salir con este nuevo fieicomiso, con esta nueva creación de este fieicomiso, esperemos estar teniendo una liberación o una liberación de recursos aproximadamente como de 300 millones de pesos al año durante los próximos años de esta administración, lo que nos vendría dando alrededor de unos 1.200, 1.300 millones de pesos. Todo eso, claro que va a depender de cuáles sean, cómo se den las contrataciones de la deuda. Tameo López Rojas, Noticieros Televisa Sonora.